La tercera reunión de la mesa tripartita del salario mínimo dejó un panorama más claro de lo que podría significar en cifras el nuevo salario mínimo que entrará en vigencia el 1 de marzo de este año. Pero sí, tenemos una propuesta que desde nuestro punto de vista es viable y negociable para los señores empresarios. ¿Está basado en la ley? Está por encima de la ley. Está por encima. Después de amplio debate y discusión llegamos a que íbamos a traer una propuesta del 12%. Estamos hablando del movimiento sindical organizado en un 95% a nivel nacional. Por su parte, la Cámara de la Micro, pequeña y mediana empresa con IMI PYME, propuso incrementar el salario mínimo en un 9%. Tenemos que luchar por la sostenibilidad de nuestras pequeñas empresas, que el 40% quiebra cada año, desaparece. Hay una preocupación en los trabajadores y es que el agiotismo, el acaparador viene y dispara los costos, los precios de los productos de primera necesidad y nulifica el aumento de salario. La Asociación de Trabajadores del Campo ATC establece su salario mínimo, agregando el 1% sobre lo que se acuerde en la mesa tripartita. En las manos de la ministra del Trabajo, Álva Luz Torres, se encuentran siete propuestas. Aún falta la del Consejo Superior de la Empresa Privada, COSEP. Les informó Arnulfo Peralta.